Aceptas por esposa, Adriana, y prometes serle fiel. ¡Paren esta locura! ¡Paren esta locura! José, paremos la pelota. Vos no te podés cazar, loco. Vos sos el 9 de los solteros. Sos el cañonero sin alianzas. Vos no podés jugar para estos cazados. Yo quiero levantar la cabeza y verte ahí, pidiéndola en el segundo palo. Quiero seguir pegándole un peludo a estos pelados. Perdón, pelado. José, vos no te podés cazar. Vos sos el 9 de los solteros.